¡Vámonos! Este y pues bueno déjame decirte que tenemos aquí tu hermoso Dodge Neon y pues la verdad es que te felicito porque lo tienes impecable muy bonito hermano ¿Qué modelo es? Es un Dodge Neon modelo 2000 2000 ok bueno esta es la segunda generación de Dodge Neon fíjate que estuve haciendo mi tarea como digo a veces investigué un poquito la historia de este Dodge Neon y te comento resulta que un encargado de diseño de Chrysler fue a un evento de autos en Estados Unidos y se dio cuenta de que los autos estilo rápido y furioso bien tuneadotes estaban rompiéndola ahora sí que eran muy populares y sobre todo a los jóvenes les encantaba entonces eso fue lo que le movió las ideas a este diseñador presentó la idea con Chrysler y pues bueno la idea era pegarle al público meta que son los jóvenes ¿Tú crees que lo lograron? La verdad sí ¿Se te hace un coche muy juvenil? Un coche muy juvenil para cualquier adolescente que podría ser A mí también se me hace súper juvenil pero curiosamente yo me he fijado mucho no sé si tú también que muchas personas más de 30 años que tienen como 35, 40 les encanta también este coche y lo usan hasta familiar ¿no? Familiares Sí, entonces es un diseño que gusta mucho a mí me encanta sobre todo en este color rojo y más si lo tienes impecable aquí como Luis Ángel Platícanos un poco hermano ¿Cuánto tiempo llevas con tu carrito? Tengo con mi carro 7 meses 7 meses ya y bueno le has estado dando mucho cariño hermano ¿Qué es lo que más te gusta de tu Dodge Neon? Lo que me gusta es que responde como tú quieres Responde que es medio latoso a veces pero sí es un buen auto Ok ¿Te ha dado lata ya en estos 7 mesesitos? Unos problemillos por ahí Ok ¿Nada grave o? Nada grave Ah bueno lo normal y ¿Se lo compraste a algún familiar conocido? Se lo compré a un señor Ah ¿Alguien desconocido? Alguien desconocido Ah ok ok Entonces a lo mejor pues ya le había descuidado poquito ¿no? A lo mejor por eso te dio lata Pero bueno ¿Qué tan caro es arreglar estos coches en cuanto a refacciones etcétera? Normalmente las refacciones son un poco carillas ¿Sí? Ok ok Eso es representativo de Dodge Y dinos ¿Qué tanto te gasta de gasolina aproximadamente? Me gasta 10 kilómetros ¿10 kilómetros por litro? Está bien ¿No? Está bien Porque me imagino que es respondón y todo ¿no? Respondón eso sí Ahorita lo vamos a calar Una pregunta hermano ¿Se te hace pesado el coche? Yo lo veo y siento que es pesado pero no sé Sí se hace pesado ¿Sí? Ok Pero bueno fíjate Luis Ángel y yo platicábamos que se nos afigura mucho pues el estilo japonés Hasta incluso yo no sé yo siento que hasta puedes driftear con él que es un coche Fast and Furious Se me afigura es tracción delantera ¿No? Delantera Ok le faltaría ser tracción trasera pero se te afigura que te puede echar un buen drifteo Y pues está muy bonito aquí como lo pueden ver en pantalla Este como decíamos creo que para la época le pegaron muy bien al diseño para atraer jóvenes Y también pues funciona como un coche familiar porque es cuatro puertas Entonces todos pueden entrar y caber a gusto es un coche largo y eso está muy padre Este coche cuando entró al mercado también lo interesante que tenía hermano es que pues tenía buenos caballos de fuerza ¿Sabes qué motor trae este? Es 2.0 2.0 ¿Sabes los caballos de fuerza? Normalmente tiene entre 130 y 150 130 Este y en ese tiempo pues también rompió el mercado porque hizo que los demás coches se empezaran a fijar En ponerle motores a sus autos que ya tuvieran más de 100 caballos de fuerza O sea en esos tiempos todos tenían menos de 100 caballos de fuerza Traían que 86 que 90 o menos Entonces este era el poderoso y al mismo tiempo familiar O sea era una gran gran propuesta Y creo que eso también hizo que la rompieran ventas Porque es muy popular ¿No crees? Yo veo mucho neón Yo veo mucho neón por la calle y eso está muy chido ¿Qué cosas no te gustan? Las cosas que no me gustan es que está muy achaparrado Ok Muy achaparrado Otra cosa es que da mucha lata Te entiendo Hasta ahorita el espacio de adelante, atrás también Porque cuando vi con mis amigos sí batallamos un poco ¿Y son altos como tú? Son medianos Sí y no caben Mira yo pensé que era muy espacioso, largo Porque de hecho hace rato yo venía en camino Ya sabía que íbamos a grabar este video Y vi que subieron atrás cuatro personas y acá iban tres O sea imagínate O sea de que pueden caber, pueden caber ¿Verdad? Otra cosa que no te gusta hermano No, ya de ahí ya no Solamente eso ¿Qué cosas son las que más te encantan del Dodge Neón? Las cosas que me encanta es que puedes diseñarlo como tú quieres Claro, mucho tuning ¿No? Sí Muy bien ¿El manejo qué te parece? ¿Te gusta mucho? El manejo sí me gusta demasiado Para las calles es algo muy a gusto Fíjate un dato curioso de este auto Es que tenía un valor de 116 mil pesos en la factura Así nuevecito de agencia Si no es indiscreción ¿Nos pudieras contar cuánto te costó a ti este coche? La verdad me costó 40 40 Ok Pues no está tan devaluado porque ya son 21 años 21 años 21 años no está tan devaluado Dodge o Chrysler es una marca que sí se devalúa mucho sus carros Pero yo creo que lo que es Neón Stratus todavía sí se medio devalúa ¿No crees? Sí, pero el Neón es el mero mero Yo creo que pues fue clave del éxito de Dodge o de Chrysler Bueno, aquí ya trae, mira, ya es Dodge En estos tiempos ya era totalmente Dodge Entonces pues está padrísimo hermano ¿Qué te parece si nos enseñas un poquito de las modificaciones que le has hecho? Claro hermano Muy bien, vamos a ver Marca Woolridge, la perrona Y ahí Listo hermano Oye, no manches, pues suena muy, pero muy chido Mínimo parece seis cilindros, ¿no se te hace? Seis cilindros me parece ¿Qué le hiciste a la tubería, güey? Le quitamos el catalizador Ah, con razón Con razón, silenciador Y un escape sirrus Guau, 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 guau ¿Valió mucho la pena? Valió mucho la pena ¿Cómo en cuánto te salió hermano? Más o menos salió en 4 mil Está bien O sea, sí Sí es caro Pero si suena, sí No hombre Échale, échale Aguacate lo que quieras Este alerón Vendría stock No creo, ¿verdad? Obviamente pues tú no lo pusiste Ya creo, ya venía así Pero no sé si No creo que venga stock Y está padrísimo Vean, vean, vean Qué bonito está Es más, si quieres ahorita le hacemos unas tomas con el iPhone más chidas Y bueno Veo que lo tienes polarizado ¿Qué más le has hecho hermano? Le he pintado las letras a las ruedas Antes tenía Unas pulveras Ajá De los de normal de cada neón Ajá Yo se las quité y les compré unas Y las quité como Wow, están muy chidas Ajá ¿Qué más, qué más? Le he polarizado Ajá Es, ¿qué le pusiste? ¿20% o qué? ¿O más oscuro? 20% Acá sí Ah, sí, es que sí se ve más oscurote acá Está muy chido ¿Qué más? Una pantalla ¡Ah! A ver, pon una peli Y está bien bonita, mira Wow hermano, qué rifado El filtro de alto flujo Filtro de alto flujo Ese es nuevecito El otro día también nos lo enseñó Vamos a verlo 2.0 litros 16 válvulas Y bueno, aquí está el filtro Nuevecito Y nos contabas que sí has sentido diferencia desde que se lo pusiste He sentido muchas diferencias ¿En qué? A ver, descríbenos un poquito Normalmente cuando tenía el otro filtro Le pisaba y tardaba demasiado en responder Ok Y ahora cuando le puse este Le piso y De inmediato De inmediato me responde Eso, ahora sí a divertirse Y me toca a mí probarlo Oye, entonces Estás listo para la revancha contra el gol, ¿no? A la revancha Próximamente nos veremos Hoy me traje el fiat de mi carnal Y ese sí No le ganas Pero bueno Próximamente Por cierto, quiero hacer un anuncio rápido Nos vemos este 11 de abril Va a haber una reunión aquí en Aguascalientes Jálense porque va a venir el Club Mustang de León Y el Hidro Mustang Que es el Club de Aguascalientes Se va a poner muy chido Suscriptores y amigos Ahí nos vemos Pero bueno, hermano También pues el lip Que es Samurai, ¿verdad, hermano? Y esos están padrísimos Porque pues son flexibles Baratos Y tienen muy bonita vista Tuviste que atornillar ¿Cómo lo instalaste? Normalmente fui a que me lo atornillaron Porque yo no sé nada Sí, no ¿Para qué fregarse las cosas? Yo también le tengo miedo a eso Pero quiero también ponerle un lip al golcito Se vería más perro Más perro Me gusta mucho Me gusta mucho Cómo le quedó a tu neón ¿Qué más le pusiste, hermano? Le puse las luces de niebla Esas sí se las pusiste tú Ok ¿Crees que puedas prenderlas? Pusiste, si no mal recuerdo Vinil fibra de carbono, ¿no? Vinil fibra de carbono ¿Sí te quedó o no? Cuéntanos La verdad sí quedó Sí, a ver, enséñanoslo Vamos a ver Pásale, Fabi A ver cómo le quedó Porque tú quieres hacer eso, ¿no? Con el Fiat Entonces, que te dé unos tips Aquí el buen Luis Mira Ahí está Qué precisión ¿Tuviste que desarmar la pieza? Esta nada más así se quita Nada más se jala Ay, qué suerte Sí, sí te quedó, hermano ¿Solamente esa pieza? Sí, nada más Ok, muy bien ¿A ti qué impresión te da O qué sabor de boca te deja Dodge o Chrysler? La verdad que Dodge saca buenos autos A lo mucho que en vez de sacar esto Ha sacado mucho más buenos carros Sí Hasta ahorita Sí, sí De hecho, me decías que te gustaría en un futuro Tener un Hellcat, ¿no? Un Hellcat Sí, estaría bueno Si alguien te dijera Hermano, tengo 40 varos ¿Me recomiendas comprarme un Neon? La verdad sí Sí, totalmente Totalmente Ok Perfecto, hermano Pues qué te parece Si le empezamos a dar una vuelta A ver qué nos parece Claro, hermano Muy bien, pues vamos Gracias, gracias Ahora, en lo que son los interiores, amigos Vean Aquí todavía se ve aguantador Ha aguantado los años Sin ningún problema Vamos a ver un poquito del volante Este sí ya ha envejecido con los años Y... ¿Crees que tenga los kilómetros originales, bro? Sí, son los kilómetros originales Doscientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y uno Todavía, todavía aguanta Ah, sí, miren Estamos viendo, por ejemplo Muy buena prueba Fabi, pues mide no tanto Es uno setenta y dos, ¿no? Sí Y vean Se tuvo que hacer adelante Para que Luis cupiera bien ¿Cuánto mides tú, bro? Uno ochenta y nueve Uno ochenta... Ah, bueno Es que sí, saltito Sí Pero bueno, pues ahí Este... Estamos acomodados Oh, y tienes unas bocinotas atrás Sí, también Oh, qué envidia Perras Y bueno Vamos a seguir viendo un poquito por acá Tiene espejos Perdón Vidrios manuales Esta perillita es muy delgadita Se ve frágil ¿Qué tan frágil ha sido esta, Luis Ángel? En tu vida diaria No se mueve frecuentemente el espejo Ok Batallas un poquito Batalla un poquito Ok Y bueno Vamos a ver aquí un poquito las ventilas que tiene ¿Este le sirve el aire acondicionado, bro? Todo le sirve Ok ¿Y qué tal enfría? Cuéntanos Enfría Bien Se puede decir Ok Entonces hace su trabajo sin problema Aquí está Quiero decir algo, güey Ajá El primer coche que la neta sí valen la pena sus... ¡Oye! O sea que sí tiene espacio justo, güey ¡Excelente punto, güey! Sí, es el primer coche que veo que sí tiene para los... A menos que tú nos digas, ¿pones botellas ahí o casi no? Botellas de agua Sí, ¿y no molestan? No molestan, cabrón No, mames Es que sí Tienes razón, Fabi Vean Sí, sí, sí Está muy abajo Cómodo, mira Metes tercera Y ni siquiera No, está muy lejos, güey ¡Excelente punto! Eso no es problema, bro, también ¡Ah, cabrón! Uy, este neón es 2021 ¡Qué pedo, güey! Aquí está para poner cosas Que es un espacio grande Realmente es grande Y aquí su portavasos para los de atrás Para Luis Ángel Oye, pues qué padre, ¿eh? Aquí, bueno, tristemente ya pasó los años Pero pues se puede arreglar sin ningún problema Y aquí un espacio muy grande para poner cosas Es grande Se siente como en un coche grande ¿Qué más, Fabi? ¿Qué más? Tú que eres muy observador, ¿eh? Espacioso, sí Sí, se siente espacioso Y la pantalla, la neta, le da muy buena vista No es de la época, pero le da muy buena vista Y, pues, ¿cuánto te costó, bro, la pantallita? La pantalla me costó cuatro o trescientos ¡Uy! Un poquito cara, pero se ve de calidad Siento que valió la pena Se rifó, sí Y, bueno, vamos dándole El clúster, por ejemplo Es un clúster que no le afectan tanto los años Está, pues, hasta moderno para la época Se ve bastante bonito Y me agrada muchísimo Llegó la hora, hermanos Nos pasaron la poderosa llave Y qué bonita está Miren, es diferente a las demás Dice neón ¿Sí enfocó? Sí Ahí está, neón Y, pues, bueno Aquí trae su controlcito El buen Luis Vamos acomodándonos Ahí está Es, a ver Este es clásico, güey De acá abajo Sí, ¿verdad? Todos Todo el mundo tiene ese Déjenme decirles que es un coche cómodo Pero a la vez sí se siente deportivo Me gusta que está Bajo Mira, tiene Para controlar La posición del volante Eso se agradece demasiado Incluso coches de hoy en día No lo tienen Qué pedo Pero te ayuda muchísimo Este Te sientes abajo Lo achaparraron O sea, en algún taller O así vendría de agencia Así vendría de agencia Sí Pues viene Viene muy chaparrito Se siente muy abajo A mí me gustan los coches así Pero Los topes ¿Los pasas normal O sí de ladito? Normal A veces los paso Cuando están Muy grandes Muy grandes Sí los tengo de pasar de ladito Ok Para acomodar ese vidrio ¿Cómo le hacemos, bro? Se tiene que bajar la ventana A ver, le bajas a la ventana Déjame leer un poquito Bueno, le haces poquito para afuera Los retrovisores son muy pequeñitos Pero fíjate que Como son ovalados Siento que no batallaría mucho Con la visibilidad Ahorita lo vamos a ver Es decir La seguridad es primero Un saludo a Talín Bien ahí, Luis Ángel Perfecto Es que La anda haciendo de emoción Pero ya es hora Ya es hora De probar este neón Y el clutch se siente durito Se siente durito Y es pequeño Este Las velocidades Son cortas Sí, me gusta Son cortas Y pues vamos dándole, bro Este Obviamente Como siempre digo Por respeto No le vamos a Uy Vamos a acostumbrarlo Se me apagó un coche En mi propio canal Eso sí lo voy a dejar Para que vean No todos los coches Los sé manejar Y bueno Uy, este Es que es muy sensible ¿Verdad? Hay que pisarle Muy sensible Ok Miren, ahí está el Fiat de Fabi Es muy sensible En el aspecto de que Si no le pisas Se te apaga Vamos a ver Oh Mames Qué pedo, güey Oye, cómo Cómo ruge Tu p*** Qué carro, eh Bien ahí, hermano Con razón Aunque te salió latoso Con razón Lo aguantas, eh Uy Qué sentimiento Extrañaba mucho Un sentimiento De un coche así Me siento en un muscle car, güey Uy Qué muy alta, güey Me gusta, me gusta Hay que pisarle Porque si no Se apaga Y bueno Es orgasmeante Escuchar un sonido Así en un coche ¿Qué les puedo decir, amigos? Me encanta ir muy abajo Me siento como en un coche Más No sé Ancho de lo que es Me agrada Este Y es rápido, güey Se siente muy rápido Yo creo que Es por la modificación En parte Que le hiciste Hermano Luis Pero responde bien rápido, güey O sea Si tú No hubieras ido Ese día a los arrancones Yo diría que Este Le gana por dos carros Fácil al gol, eh Yo también pienso lo mismo, güey Es que si está fuerte Oye, perdón por los jalones Me ando acostumbrando A este tipo de clutch Nunca había manejado uno así Uff Oye, no Mames, güey Rojé bien chido, bro No, la verdad Qué padrísimo Cada vez que salgo a la calle Siempre abro las ventanas Sí Como Rojé Hasta te apagas el sonido Guau Qué padre, güey En cuanto a sensaciones de manejo Ni siquiera Le pide nada A coches modernos, güey Me siento divertido Me siento muy divertido Aquí vamos a pisarle tantito ahorita A ver qué tal Ahorita vamos en segunda A gusto Guau Trae un torque agresivo Divertido Ahorita ¿Le podemos pisar tantito aquí Luis Ángel? Claro Muy bien Nada más para calarlo Pero sin duda Es muy divertido Este Se siente muy estable Los topes los pasa como si nada Eso es cierto Aunque te sientes muy chaparro ¿Sabes? Hasta me siento también en una Me recuerda mucho al eclipse ¿Por qué? Porque esto es grande Mucho espacio Y vas muy achaparrado Sientes muy grande el parabrisas Y eso me encanta ¿Qué más les puedo decir? Si es pequeño La visibilidad en los retrovisores Hay que acostumbrarse Pero pues nada Nada peligroso Eso es lo que me causa curiosidad El clutch corta súper rápido Es muy bajo ¿Cómo decirlo? Es un coche diferente Creo que es el único Dodge O Chrysler que he manejado Y wow Por cierto Muchas gracias Luis Ángel Por la confianza Siempre había querido manejar un Dodge Vamos a pisarle Oye estoy acostumbrado A sacar el clutch muy rápido Por eso hace eso Eso está curioso también En este coche Si sacas el clutch muy rápido Hace eso ¿O por qué será Luis Ángel? Será porque el clutch No tiene más de tres meses Que lo cambié Ah ok Apenas lo andas amoldando Sabroso Wow hermano Neta que está bien padre Tu coche Felicidades Con razón Te gusta tanto bro Muy buen coche Wow Y ¿Cómo ves hermano? Entonces dices que te gustaría Convertirlo a SRT4 SRT4 La verdad Yo tengo esos deseos Si, si, si Anímate totalmente Cómodo Fíjate que si Aguanto un buen tramo con él Entonces No tengo quejas Realmente no tengo quejas Dice Nada más Luis Ángel Que Que está nuevo el clutch Y por eso Si se siente un poco extraño Te dificulta un poco hermano Para un Un manejo ágil En mi perspectiva Pero a lo mejor Tú que ya lo conoces más Pues lo manejas mejor Y más rápido Pero no sé Ahorita Tú platicame Ahorita estamos en una plática En confianza Pero tú dime Uy Hasta se me apagó otra vez De volada Ay no No puede ser Parezco novato ¿No? Pareces yo wey No puede ser Está tranquilito ¿Por qué no avanza? Dale así Así Déjale así Ajá ¿Ahí? ¿Será porque le estoy poniendo A ver Pétamela ¿La llave? Sí ¿Fue la alarma o lo hay? La alarma Estamos en una Como la alarma se activa Ajá Como si se protegiera No deja prender Ah ok Y yo ¿Por qué no avanza? No mira No quiere avanzar ¿Quieres que cambiemos ya Para regresar? No a ver De todas formas El video ya está Deja el clutch a fondo Ajá Problemas técnicos Problemas técnicos Ya A lo mejor lo prendí Muy acelerado ¿No? Es que cuando lo prendes Sacas como que rápido El clutch y se apaga Ah ok Es eso No me logro acostumbrar Al clutch Y está curioso Pero para que vean 100% Qué es lo que sucede En las pruebas de manejo Está curioso Ah entonces Te decía Regresando a la plática Déjalo voy calando Un poquito Para que no Para acordarme Dónde es donde corta Regresando a la plática Luis Ángel No sé Siento que te podría Dificultar un poquito El manejo Ágil Para los arrancones Por ejemplo Pero no sé Es maña we O es difícil Tú que nos puedes decir Ya es maña Es nomás saber Mover los pedales Y ya Es con eso Es acostumbrarte Y bueno Si pues si es tu primera vuelta Tienes que acostumbrarte Sobre todo porque Por ejemplo Yo vengo de Volkswagen Y ese si corta Un poquito más arriba Es dificilísimo Que se te apague ese coche Es muy noble Y muy suave Entonces pues si A fin de cuentas Son coches diferentes Pero miren Lo que nos pasó Aquí se nos apagó Por suerte La gente no se puso mamonas Ni nada Viva Aguascalientes Son muy buenos Pero bueno Miren por ejemplo Ahí está un Stratus Y Oye Lo estoy sacando Como muy pronto ¿No Luis? ¿O qué? Sí Como que muy pronto Pero es el galonero Ahí está Mira Más tranquilo Más tranquilo Fíjense Ahí tranquilito Y ya está Dice cálmate papá No te aloques tanto Que no eres el dueño Puede terminar mal ¿No? Pero bueno Ya aprendimos a manejar el león Que eres muy salvajito No Pero muy muy padre Muy divertido Ahora Una cosa que si les tengo que decir La neta La neta No me esperaba Que fuera tan divertido Manejar este carro No me lo esperaba Me estoy divirtiendo A pesar de que Batallamos en ese semáforo Pero no Muy a gusto Nada más hay que aprender A tratarlo Al carrito Y a gusto Pero lo que más me enamoró Es el sonido hermano En serio te pasaste Con esa tubería Y sí Se siente muy rápido Me encanta Amigos pues ya me acostumbré Un poquito al león Me doy cuenta Que como que yo estaba Muy acelerino Andaba muy acelerado ¿Por qué? Porque este coche Te da la sensación De que quiere correr De que quiere Ir recio Entonces como que Me llené de adrenalina Me alteré Y pues bueno Ya le agarré la onda A este leóncito Pero pues sí Es que trae un torque Un torque fuerte Escuchen como suena Ahí va No, no más Qué feroz Sí, güey Llegas con todo el estilo A todos los lugares No lo sé Extraño tanto eso Este, el gol Sí trae Quitado el silenciador Pero De todas formas No No es lo mismo Aparte tiene una elegancia El sonido Escucha gravecito Y como no trae catalizador Ay no sé Me encanta Me encanta Es perfecto Luis Pues bueno Llegamos al lugar Ahí está la siguiente bestia Luis Ángel Una vez más Te agradezco demasiado Por este video Me encantó tu coche Te felicito Este Y a seguirlo modificando Yo creo que faltan más cosas Y espero verlas en el canal Si un día Este Te quieres hacer un canal Que me gustaría Ver un canal de este coche Cuentas con mi apoyo hermano La neta Aquí tienes un amigo Y pues bueno Muchas gracias hermano Algo más que quieras decir al video Antes de cortar No, muchas gracias Hugo por sacarme tu video Y por probar el Neon Se lo compré a un señor Bueno Perfecto Pues denle like Comenten Compartan Suscríbanse Y pues Recuerden que si tienen un coche Que les gustaría que probara Pueden comunicarse conmigo En mi email O en mi Instagram Nos vemos hasta la próxima Goodbye Bye Gracias por ver el video.